Hola, hola. Muy buenos días, chicas y chicos bellos. Aquí nuevamente con ustedes, la Costinita de Guerrero. Mi nombre es Blanca. Para los que no me conocen y para las personas que se están suscribiendo, pues sean todos y todas bienvenidos a este su canal. Bueno, pues empecemos con un nuevo video. En esta ocasión me van a estar acompañando a realizar este video. No les voy a decir para que me acompañen. Pues comencemos. Chicas, vamos a estar realizando una sopa de fideo con pollito y verduras. Miren, ya aquí ya tengo preparada mi agua para cocinar nuestro pollo. Miren, aquí tenemos nuestro pollito y pues vamos a comenzar a poner nuestro pollo en nuestra olla para cocinarlo. Miren, la pechuga la vamos a estar dejando para hacer mañana pechugas entomatadas. Para que me acompañen, les aviso. Bueno, ahí está. Esta que vieron que la retiré es que estaba muy grande ese pedacito y tuve que cortarlo. Miren, ahí está. Vamos a tapar para que se cocine. Y pues aquí ha quedado nuestras pechuguitas. Miren, chicas, aquí tenemos nuestros ingredientes. Aquí está. Miren, esto es lo que va a llevar. Obviamente, después del pollo, esta es la pasta de fideo que vamos a estar agregando. Yo estaré agregando una de cada una, que es de 220 gramos, que es de esta. Ustedes pueden utilizarla de su preferencia. Yo estaré utilizando dos. Tres zanahorias, una calabacita, tres papas, dos jitomates rojos y tres rajitas de apio. O tres ramitas de apio y unas ramas de espinaca y acelga. Y voy a estar utilizando brócoli. Estas ramitas de brócoli también. Y pues así, chicas. Y les muestro. Este es nuestro plato principal. Ahí está el pollo. Se está cocinando. Vamos a empezar a picar nuestra verdura, chicos. Yo no pelo las verduras, chicos, porque las verduras tienen muchos nutrientes. Y yo se las echo así. Yo se las agrego así a nuestro caldito. A nuestra sopita, porque va a ser sopa del pollito. Y pues yo la agrego así. No se las quito. Aparte, pues nada se desperdice aquí. Porque como ustedes saben, también tengo mi jardincito. Y pues todas las cáscaras de las frutas y verduras se van a mi jardín. Y así, chicos. Nada se desperdice aquí. Todo se recibe. Con las cáscaritas, todo eso es materia orgánica. Y pues lo sirve para las plantas. Se hacen compost. Y ya está hirviendo nuestra cáscarilla. Y ya está listo. Con los cocinando. Sonido de cocina. ¡Gracias! Y aquí tenemos nuestras verduras ya chicos picadas, ya nada más vamos a lavar ahorita, vamos a lavar y desinfectar bien y por acá tenemos nuestro brócoli ya. Miren chicos, ahí les voy a mostrar cómo retirar la mugre que sale de nuestro caldo, de nuestro pollito, vamos a retirarlo. Yo se lo retiro, muchas personas no lo hacen porque pues les gusta a ellos así y pues yo para mí lo que les sale la cosita negra ahí encima, lo de arriba, para mí siento que es mugre y yo se la retiro. Esta van a ver, miren, toda esta cosita negra que tiene encima aquí, la hoja, yo se la quito, yo la retiro porque yo siento que, yo siento que es mugre del pollo, del mismo pollito que va saliendo, de la carne que ustedes vienen a poner a cocinar. Y pues así miren, aquí se lo retiro, miren. Y ya lavamos nuestras verduritas, miren ahí están limpias, desinfectadas y aquí tenemos el brócoli aparte porque solo vamos a agregar primero las verduras estas que son más duritas y después vamos a agregar el brócoli que es más blando. Y miren, ya aquí tenemos rebanado nuestro jitomate y cebollita, miren, ahí están, que es para el guiso. Ahora sí chicos, ya vamos a agregar nuestra verdura que tenemos por aquí, miren. Vamos a agregarla. Ahí están, miren. De la misma no están limpias, ¿sí? Lindia. Ahí está. Vamos a agregar que se cociene por unos 5 minuticos. Vamos a agarrar. Tenemos nuestra cacerola con aceite y agregué un ajito picado. Aquí vamos a agregar nuestra pasta de fideo, vamos a sofreírla un poquito. Vamos a regar. Vamos a agregar. Además, vamos a agregar la pasta de fluent. Vamos a dejar que se dore un poquito más nuestra pasta para agregarla. Así nuestra pasta ya está, vamos a agregarla a nuestra cacerola que tenemos por aquí. Bueno, pues ya agregamos aquí nuestro pollo y ahí está. Vamos a dejar unos 10 minutos o 15 que se cocine. Un poquitito de aceite, miren, un poquitito nada más. Así vamos a agregar esto a nuestra cacerola con esa pizca de aceite. Recuerden que nuestro pollito ya tiene grasa, para que no comamos tanta grasa. Vamos a agregarle un poquito de comino, chicos. Solo una pizquita. Bueno, yo le hago así mucho, para que esto no sale, sale muy poquito. Ahora vamos a agregar una cucharadita de cada uno de estos, que es nor suiza y nor tomate. Vamos a agregarle un poquito de comino, listo, chicas. Ya está. Seguimos moviendo por acá. Vamos a agregarle un poquito de comino. Miren, chicos, aquí está nuestro jitomate, miren. Ya casi está quedando, miren. Que se pata un poquito más, que se haga puré. Así para que lo podamos agregar a nuestro listado. Nuestra cacerola. Miren, como mis jitomates estaban un poco verdes, pues me está costando. Ahí está. Ahora ya vamos a agregar nuestro listo. Nuestra cacerola. Esta es que está bien caliente. Listo, me lo pongo así. Listo. Ahora sí, ya vamos a agregar nuestro brócoli. Listo. Y pues así está quedando, chicas. Miren. Así está quedando nuestro pollito, nuestra sopita de fideo con pollo. Miren. Ahí está. Ahí está. Miren. Esto huele riquísimo. No se les olvide checar si está bueno de sal. Siempre chequen su comida, chicas. Y chicos, cuando vayan a guisar, vayan a hacer un platillo, prueben su comida. Que esté buena de sal. Vale más que esté simple a que esté salada. Porque salada no se puede arreglar. Simple sí. Bueno, chicas y chicos bellos. Así ha quedado nuestro platillo de sopita de fideo con pollo. Pero miren, ahí está rico y delicioso. Pues buen provecho si es que van a comer y si es que llegaron hasta aquí, hasta el final de este video. Se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues que tengan un excelente y maravilloso día. Bendiciones para todos. Chao. Buen provecho. Bye. Está rico y delicioso. Miren, buen provecho a todos ustedes. Bye. Rico.